Momento de trasladarnos al sur del país. En Arequipa se realizó una misa por el joven Cirilo Castillo, quien permanece más de un mes desaparecido y ha cumplido 27 años. Sus familiares no pierden la esperanza y anhelan encontrarlo con vida. Estamos con la intención de encontrar a Ciro. Sentado en la primera fila junto a su hija María Gracia, Ciro Castillo, padre del joven universitario perdido hace más de 40 días, participaba de la misa que se celebró en la Iglesia de la Merced. La razón de la celebración litúrgica, recordar el cumpleaños número 27 de su hijo. Creemos que está vivo. Sabemos de su capacidad física, sabemos de sus conocimientos de supervivencia, así que pensamos que está vivo y lo vamos a encontrar. Ciro Castillo, padre, cree que las declaraciones dadas por Rosario ante las autoridades son suficientes para lograr encontrar a su hijo. Nuestro objetivo en el caso mío, de mi familia, de mi hija, de mi esposa, mi hijo Antonio, es encontrar a Ciro. Es cuestión solamente de conversar con ella y de que ayude. Lo que hemos conversado es lo que ustedes ya saben y las cosas se están dando de acuerdo a lo que el Ministerio Público lo está haciendo. Además, porque afirma que estas aportarán a las investigaciones y el proceso de búsqueda de Ciro, perdido más de 40 días en el Valle del Colca. Claro, sería conveniente tener un poco más de información para poder orientar mejor la búsqueda. Reiteró el pedido de las autoridades para redoblar las tareas de rescate, ya que afirmó el número de colaboradores para este hecho se ha reducido considerablemente. Hay una significativa diferencia entre las casi 100 personas que buscaban y las 13 o 14 personas que se encuentran ahora. Después de ser saludado por los concurrentes a la misa, Ciro Castillo nuevamente regresó a Chivay, donde también se celebró una homilía por el cumpleaños de su hijo.